Gabriel Bonillas García, director de Omapas, explicó que actualmente cuentan con varias rutas establecidas en los diferentes sectores donde están llevando agua a cierta cantidad de domicilios, tras acuerdo debido a que no alcanzan a llevar el agua como lo es en las partes altas de la ciudad, apoyándose para esto con pipas particulares. El funcionario informó que ninguno de estos transportistas tiene el derecho de vender el vital líquido mientras están cumpliendo con la ruta establecida por Omapas, ya que tienen la prioridad por estar en una lista de espera, pero al finalizar su trabajo para el que fueron contratados pueden realizar su labor, pues no dejan de ser un servicio particular. Traemos 25 pipas contratadas, todas las pipas que traemos son subcontratadas y las vamos rotando, ahorita ya nos disminuyó bastante el pedido de pipas, el mes crítico fue el mes de junio, ahorita ya está más establecido, ya se nos redujo sustancialmente los pedidos de pipas y pues empezamos a llegar a ciertos sectores a suministrar el agua ya por la red. Si no les llegó agua puede marcar al 073 o tenemos cinco líneas disponibles, están en la línea de, en la página de Facebook, ahí están los cinco números que son directamente para atender pedidos de pipas y el 073 que también lo pueden hacer en el 073 de esta manera. Bonillas García argumentó que cuando el problema de la falta de suministro es recurrente se llega a un acuerdo con el usuario y se programa el traslado de pipas a su domicilio para llevarles el agua de manera ordenada. Necesitamos mucho ahí que nos tengan paciencia, estábamos tardando hasta cinco días, ahorita ya es de uno a tres días más o menos dependiendo la zona en que esté, pero se nos ha reducido también el tiempo de entrega. Ellos tienen prohibido vender el líquido cuando están trabajando en horas de nosotros, cabe mencionar que son pipas particulares, ellos nos cumplen, nosotros les establecemos una serie de órdenes de trabajo, si ellos terminan con esas órdenes de trabajo pues ya pueden, hagan en cuenta que salieron de trabajar y pues ya pueden hacer lo que quieran. El director del organismo dijo que tienen conocimiento que el costo de llenado de agua de los particulares ronda entre los 200 y 300 pesos dependiendo del lugar a llevar y el proveedor. A la ciudadanía pues que nos ayude mucho con el cuidado del agua más que nada, aunque ya está lloviendo todavía no se nos termina de restablecer todos los pozos, todavía pues estamos marcados todavía como sequía y pues nos ayuda mucho que ayuden a cuidar el agua y sobre todo si ven alguna fuga que nos la reporten inmediatamente. Finalmente aseguró que en algunas partes de la ciudad están llevando el agua de manera normal a través de la red, pero en su mayoría aún siguen con los tandeos ya conocidos y anunciados por el organismo desde el inicio de la temporada de calor. Más noticias César Barragán.